El programa Ser Pilo Paga es un programa que ofrece el gobierno para aquellos jóvenes de bajos recursos y que no tienen las posibilidades de ingresar a la educación superior. Es un programa muy bueno que brinda muchas oportunidades para aquellos que en algún momento de nuestra vida pensamos abandonar nuestros sueños por falta de recursos. El programa Ser Pilo no exige ningún promedio y por eso tú puedes estudiar con mucha tranquilidad pero brindando todo el esfuerzo y la dedicación. Yo sigo también las redes sociales del programa porque es un medio de información clara y concisa sobre los eventos que suceden, sobre los eventos próximos para nosotros los beneficiarios.